Plancha de pelo profesional Diseño único Las placas de titanio son 7 milímetros más estrechas como un lápiz. Coloque la mini plancha lo más cerca posible de las raíces del cabello, para cortes de cabello corto, barba, flequillo, duendecillo y bob. Calentar inmediatamente Con la tecnología LIDER, la mini plancha alisadora y rizadora se pueden calentar rápidamente en 15 segundos, para que pueda peinar rápidamente. La mini plancha tiene una función de apagado automático después de 60 minutos por seguridad, pero se recomienda desconectar el dispositivo de la fuente de alimentación después de cada uso. Temperatura ajustable Control de temperatura digital fácil de usar con 5 ajustables, 150 grados barra 170 grados barra 190 grados barra 210 grados barra 230 grados. La distribución uniforme del calor de la pequeña placa de titanio evita el encrespamiento y conserva la humedad del cabello. Usar la temperatura adecuada para dar forma al cabello hará que tu cabello luzca suave y brillante. Ansel, mini plancha de pelo Las que alguna vez hemos llevado flequillo sabemos lo que cuesta pasarse la plancha para alisarlo. Al ser grandes o bien te quemas o se te queda el flequillo hacia arriba por la posición en la que ponemos la plancha. Un desastre. Pues esta plancha es la solución. Relación calidad precio increíble. Bonito diseño. Se calienta super rápido y lo mismo vale para mujer que para el pelo corto de los hombres. Se recoge fácilmente y no ocupa espacio prácticamente. Lo recomiendo. Ideal para llevarla de viaje. Espero les haya sido de ayuda. Saludos. Sculpe mini croma Plancha de pelo Perfecta para viajar, con la plancha mini croma puedes conseguir un resultado perfecto allí donde estés. Vacaciones Gimnasio Diseño compacto Placas cerámicas Gracias a la tecnología cerámica Tormaline la temperatura de las placas se mantiene constante, evitando el shock térmico del cabello. Temperatura 200 grados La plancha calienta rápidamente hasta los 200 grados para poder obtener resultados profesionales. Cuenta con interruptor de encendido y apagado. Plancha profesional Cuenta con un cable de 1.8 metros giratorio tricentésimo sexagésimo y un gancho para colgar. Su diseño ergonómico y su pequeño tamaño la hacen perfecta para llevarla donde quieras. Plancha de pelo electrónica portátil mini Peinado 2 en 1 Perfecto para el cabello rizado, puede ayudarlo a alisar su cabello para reducir el nudo del cabello y suavizarlo. Distribución uniforme del calor, puede mantener una temperatura constante, adoptando material resistente a altas temperaturas, que es duradero y seguro de usar. Peinado rápido Distribución del calor Peinado rápido Efecto duradero Diseño sin costuras de los paneles hacia arriba y hacia abajo para agarrar cada cabello. Calefacción de cerámica Las placas de turmalina de cerámica permiten un movimiento de tracción suave. La placa calefactora de cerámica albiza puede reducir el daño del cabello durante el uso. Ligero Tamaño portátil Ideal para uso doméstico o de viaje Interruptor simple Fácil de operar GHD mini Plancha de pelo Pues para empezar me llegó de un día para otro. No me gustó que no viniera mejor protegida pero la verdad es que no vino dañada ni por fuera ni por dentro gracias a Dios. Si no me veía devolviéndola y no tenía ninguna gana. Por otro lado nada más llegar lo que hice fue enchufarla, ver que calentaba bien y que el tiempo de espera y el sonido eran correctos. Es mi tercera GHD y sabía las pautas a la perfección. Nada más probarla me metí en la página oficial y la di de alta. Todo perfecto. Al menos sabía que era auténtica. Ya solo faltaba probarla. Así que hoy me he hecho el pelo. Tuve la GHD Goat V cuando salió. Todo un bombazo que me duró y durara hasta que me muera yo a este paso en vez de la plancha. La uso solo para los rizos XQ. Lleva ya una pequeña picada en una cerámica y le cortaba el pelo al alisarlo. Entonces como era en una esquina la utilizo para rizos por la otra esquina y apañado.